En la siguiente escena, Claire entra a la habitación diciendo que han terminado todos los preparativos y Kazuma es un huésped oficial. Sin embargo, Kazuma interrumpe contando a la princesa historias y anécdotas de Darkness, mientras la princesa se emociona. Rápidamente, Claire saca su espada y regañan a Kazuma por contar historias extrañas y depravadas. La princesa aclara todo el malentendido y le explica a Claire que fue ella quien pidió a Kazuma que le contara historias. Luego, Kazuma comienza a contarle a la princesa qué hacer en caso de que un sapo gigante se trague a las princesas. Kazuma nos cuenta que así fue como se volvieron cercanos. Después, en la siguiente escena, se nos muestra cómo le dan la bienvenida a Kazuma al palacio. Kazuma susurra y pregunta a Rain si la princesa secuestró a Kazuma, pero Rain dice que la princesa siempre ha sido obediente y es muy extraño que se comporte así. Rain susurra a la princesa Iris. Según Rain, en las palabras de la princesa Iris, ella siente envidia por Darkness y quiere que Kazuma la acompañe por unos cuantos días en el palacio además de disculparse. Kazuma acepta y le dice que deberán avisar a sus amigas que Kazuma se quedará en el palacio. Kazuma le cuenta sobre sus épocas de estudiante. Kazuma nos cuenta que a la princesa le interesa la época de estudiante de Kazuma y además envidia todo lo que vivió Kazuma. Kazuma le pregunta a la princesa por qué no funda una escuela, pero inesperadamente suena una alerta de ataque del rey demonio y solicitan a todos los aventureros o personas que tienen un rango nivel alto para que puedan ayudar a los demás y vencer al ejército del rey demonio. En resumen, el ejército está atacando. La princesa dice que no puede fundar una escuela ya que las cosas como están ahora no se podrá. En resumen, el ejército del rey demonio está atacando y por esa razón no puede construir una escuela, etc. Kazuma entiende la situación en que están y nos cuenta que el rey demonio causa muchos problemas. La princesa Iris agradece por las historias que Kazuma le contó y menciona que él no podrá quedarse por mucho tiempo. Al parecer, la princesa está despidiéndose de Kazuma para que él se vaya del castillo. La princesa está muy agradecida con Kazuma y menciona que él le recuerda al hermano mayor de Iris. Kazuma le pide a la princesa que vuelva a repetir que le llame Hermanito. La princesa le llama Hermanito a Kazuma, lo que provoca que Kazuma logre cumplir su objetivo para que la princesa le llame Hermanito. Ahora Kazuma decide quedarse en el castillo como su hermanito. Kazuma despierta y vuelve a hacer lo suyo una vez más. La princesa Iris le empieza a llamar Hermanito a Kazuma, pero Kazuma se levanta de la cama y empiezan los problemas. Al parecer, Iris y Kazuma discuten mientras la princesa está sonrojada. Desde ese día, la princesa dejó de llamarle Hermanito a Kazuma. Kazuma nos cuenta que cuando Iris estaba ocupada, él hacía travesuras e interrumpía las clases de la princesa para divertirse y saludarla, además de pasar momentos juntos con ella. De vez en cuando, la princesa suele pedirle cosas y favores a Kazuma con mucha timidez. Esto se debe a que Rain le pide a Iris que deberá comportarse como una princesa. Mientras jugaban ajedrez, la princesa se deja ganar para que logren detener este juego sin fin. Kazuma le da un premio de consolación a Iris. Es un juguete hélice de libélula hecho de bambú, o como le llaman en japonés, taquetombo. En la mañana siguiente, Kazuma hace sus ridiculeces, pero inesperadamente entran las compañeras de Kazuma y le reclaman y humillan. Kazuma pregunta a sus compañeras por qué están aquí. Sus compañeras responden que están aquí para llevarse a la mansión. En resumen, a la casa, ya que Megumin no puede dormir estando preocupada por Kazuma. Aqua dice que no es justo que Kazuma esté viviendo en el castillo, ya que no fue el único que derrotó a los generales del rey demonio. Y reclama que todos deberían vivir en el castillo también. La princesa aparece y escucha todo. Darkness le pide que deje ir a Kazuma, ya que el pueblo Axel extraña y agradece a Kazuma por todo lo que ha hecho. La princesa acepta, así que decide organizar una fiesta de despedida para Kazuma. En la fiesta, Megumin y Aqua están disfrutando de la comida, aprovechándose de la fiesta para comer todo lo que quieran. Mientras tanto, Darkness es la soltera cotizada y deseada por todos los nobles, pidiendo la mano a Darkness para un matrimonio. Inesperadamente, aparece Alderp Alexei Barnes diciendo que existe un hombre adecuado para Darkness para un matrimonio, y es el príncipe Yatise, ya que ambos derrotaron a los generales del rey demonio, y el príncipe Yatise es poseedor de una espada sagrada, y el héroe de todo el reino. Kazuma no sabe qué hacer, así que se le ocurre ayudar a Darkness diciendo que tienen un romance apasionado juntos, pero Darkness se avergüenza por lo que está diciendo Kazuma e intenta callarlo advirtiendo que deje de hacer bromas. Pero Kazuma no se detiene, y luego Darkness rompe los brazos a Kazuma, es lo que nos dan a entender. Kazuma nos cuenta que intentó ayudar a Darkness ya que ella se siente incómoda. La princesa aparece e intenta animar a Kazuma y menciona que a partir de mañana todo volverá a la normalidad. Además, Claire no tendrá a quien regañar, y Rain estará sola. Kazuma le pregunta a Iris por qué le vio de bueno a Kazuma. Iris cuenta que Kazuma era una persona muy consciente. Todas las personas consienten y respetan a Iris, pero Kazuma es grosero pero honesto. Le enseña cosas raras y actuar formas muy inmaduras para vencer a Iris. Kazuma responde que debería animarlo y no mencionar sus defectos que él tiene, pero luego Kazuma se sonroja al escuchar estas palabras. Iris menciona que envidia a Darkness y extrañará a Kazuma. Además, Iris menciona que quiere convertirse en una aventurera y menciona en forma de broma de convertirse en una ladrona de la que todos hablan. Kazuma pregunta por la ladrona. Iris responde que hay un ladrón que roba a los nobles que son malos y que tienen una horrible reputación para luego donar a los más necesitados y pobres en el nombre de la secta diosa Eris. Después de escuchar y enterarse del ladrón, se alegra, así que rápidamente les dice a los demás que él atrapará al ladrón y piensa usar esa excusa para quedarse en el palacio mientras flojea, pero los nobles animan se burlan de Kazuma. Claire acepta la propuesta y dice que Kazuma y su grupo se quedarán en las casas o mansiones de los nobles en las que serán robados para atrapar al ladrón. Al parecer, no salió como quiso Kazuma. En la siguiente escena, nuestros protagonistas se quedarán en la mansión o casa de Alderp Alexey Barnes para cumplir con su misión, pero Kazuma dice que renuncia y no era como lo esperaba. Así termina este resumen. Espero que les haya gustado este resumen. Aquí me despido. Adiós.